Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a la información más importante de las últimas horas en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Reportan acciones del Ejército de Israel contra aeropuertos en Siria, especialmente en Damasco y Alepo. El aeropuerto de Siria acaba de desaparecer. En la ciudad de Damasco se expande la guerra en Israel. La Organización de las Naciones Unidas pide un cese de las acciones para evitar un desborde de la situación. Estoy en contacto continuo con los líderes en la región con un enfoque inmediato en varias claves, prioridades. Debemos evitar el desbordamiento del conflicto. Estados Unidos ha advertido a Irán no meterse en el conflicto entre Israel y Hamas. Varios barcos, incluido un portaaviones, han sido movilizados en un intento de Estados Unidos por disuadir una escalada vela. El mensaje que traigo a Israel es el siguiente. Puedes que sea lo bastante fuerte para defenderse por nosotros mismos, pero mientras existe Estados Unidos, nunca, nunca tendréis que hacerlo. Siempre estaremos de nuestro lado. Y estas fueron las declaraciones del presidente de Israel o primer ministro de Israel ante la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Jamás tiene que ser tratado como fue tratado el Daesh. Debe ser expulsado de la comunidad de naciones. Ningún líder debe reunirse con ellos. Ningún país debe darle comida. Y los que lo hagan deben ser sancionados. Luego de que el presidente Joe Biden de Estados Unidos dijera que había visto imágenes de niños que fueron decretados por Hamas. El gabinete demócrata sale a corregirlo. Como le decía un portavoz de la Casa Blanca, aclaró que los funcionarios estadounidenses y el presidente Joe Biden no han visto fotografías ni han confirmado dichos informes de forma independiente. El ministro de la defensa de Israel amigas al grupo Hamas de que no existirá. We have been hit hard, yet make no mistake. Twenty twenty three is not nineteen forty three. We are the same Jews, but we have different abilities. The state of Israel is strong. We are united and powerful. Hamas bombardea fuertemente a Askelon. Al igual que se conoce que se han intentado bombardear a una central nuclear por parte del grupo palestino. Diario norteamericano The New York Times titula que los vehículos aéreos no tripulados de Hamas hicieron inservible a el Iron Dome de Israel en el inicio del conflicto palestino-israelí. Secretario general de la OTAN le pide al país persa y al grupo Hezbollah que no promuevan una escalada de la situación entre Israel y Palestina. Están abordando una amplia gama de temas como apoyar a Ucrania así como nuestra disuasión en materia de la defensa, las misiones y operaciones en Irak y Kosovo y también seremos informados sobre los horrendos hechos terroristas de Israel durante el fin de semana y seremos informados de la situación por el ministro de la defensa de Israel. En igual forma lo hace el secretario de la defensa de los Estados Unidos. Por su parte, el secretario de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha asegurado que espera que los militares israelíes hagan lo correcto y que no ha exigido ninguna condición a su apoyo militar a Israel. Sé que comparte nuestra indignación con el ataque turista contra Israel por Hamas. En rechazo a la brutalidad de la maquinaria de guerra israelí contra el pueblo palestino en la franja de Gaza, miles de sirios salieron a las calles para protestar y condenar las agresiones de Tel Aviv. Los manifestantes cizaron banderas palestinas y sirias y levantaron pancartas con frases que critican la impunidad que ofrece Estados Unidos a Israel. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto de las noticias. El secretario general de la OTAN Jens en Stortenberg, de acuerdo a estas informaciones que se han filtrado en las últimas horas, ha dicho en su comparecencia de prensa, le está pidiendo al Hezbollah y al país persa que no promuevan una escalada en Oriente Medio, especialmente en el conflicto de Israel-Palestina. Está abordando una amplia gama de temas, como apoyar a Ucrania, así como nuestra disuasión en materia de la defensa, las misiones y operaciones en Irak y Kosovo, y también seremos informados sobre los horrendos hechos terrestres de Israel durante el fin de semana, y seremos informados de la situación por el ministro de la defensa de Israel. Refiriéndose a la situación en Oriente Medio, general Stortenberg le pide al Hezbollah y al país persa que no promuevan una escalada en Oriente Medio, especialmente en el conflicto de Israel y Palestina. La ONU alianza no está directamente involucrada en esta situación, ha recordado Stortenberg, sin embargo, sus ministros de defensa han mostrado su solidaridad con Israel, que nos mostró vídeos horribles de ataques contra civiles por parte de Hamas y que demuestran la fatalidad de los ataques. Refiriéndose a la situación de Oriente Medio, el general Stortenberg dice que está la preocupación porque grupos que no comulgan con Israel aprovechan la situación. Ante este conflicto, el jefe político de la Alianza Atlántica ha asegurado que, a medida que la situación evoluciona, es importante proteger a los civiles. Hay reglas de guerra y las actuaciones deben llevarse a cabo con proporcionalidad, ha añadido. Estas son las palabras del director general de la ONU. Ha destacado, igualmente, que ningún actor externo debe aprovecharse de este conflicto y ha mencionado expresamente a Irán y Hezbollah. Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha asegurado que espera que los militares israelíes hagan lo correcto y que no ha exigido ninguna condición a su apoyo militar a Israel. Sé que comparten nuestra indignación con el ataque terrorista contra Israel por Hamas. También el derecho de apoyar la libre determinación de Israel poder defenderse de Hamas. De otro lado, el general de la OTAN le pidió a las autoridades de Israel una respuesta que sea proporcional a la ejercida por Hamas y aseguró en la reunión de la Alianza que Israel tiene derecho a protegerse y responder a los ataques del grupo palestino-islámico. La Casa Blanca ha enviado defensas aéreas y munición al país hebreo y, por el momento, Austin ha señalado que no hay ningún indicio de que Hezbollah esté preparando ningún ataque contra Israel en nuestra reunión con los ministros de la Defensa. Pidió que se haga lo posible por proteger a todos los civiles en la reunión de la OTAN con el ministro de Israel y así se pronunció Stoltenberg. El secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres ha expresado en las últimas horas sobre la complejidad del conflicto en curso entre Israel y Palestina. Estoy en contacto continuo con los líderes en la región con un enfoque inmediato en varias claves, prioridades. Debemos evitar el desbordamiento del conflicto. Guterres le ha pedido al grupo Hamas la liberación inmediata de los rehenes israelíes. Hago un llamamiento a todas las partes y aquellos que tienen influencia sobre esas partes para evitar más escalada y desbordamiento. Pido la liberación inmediata de todos los israelíes rehenes retenidos. Los civiles de Gaza deben ser protegidos en absoluto. El secretario general de la ONU dice que su entidad está trabajando para que haya un apoyo fuerte al pueblo de Gaza. Sobre 220.000 palestinos están ahora albergados en 92 instalaciones de la UNRRA en todos los locales de las Naciones Unidas en Gaza y todos los hospitales. Las escuelas y clínicas nunca deben estar. El personal de la ONU objetivo está trabajando alrededor del reloj para apoyar al pueblo de Gaza. Según el secretario de la ONU Antonio Guterres lamenta el precio que ha tenido que pagar los colegas que laboran en esta parte y que cubre la situación y pide que se debe de permitir el ingreso de las audas humanitarias a la franja de Gaza. Y lamento profundamente que algunos de mis los compañeros ya han pagado el precio final crucial para salvar vidas. Suministros que incluyen combustible, alimentos y agua. Se debe permitir la entrada a Gaza. Necesitamos una rápida y acceso humanitario sin obstáculos ahora. El funcionario agradece la posición de Egipto para facilitar el acceso humanitario. Quiero agradecer a Egipto su constructiva compromiso para facilitar la asistencia humanitaria, acceso por el cruce de Rafa y hacer que el aeropuerto de Alish esté disponible. Para asistencia crítica no hay tiempo que perder cada momento cuenta. Noticias de última hora. El ejército persa ha anunciado su disposición a entrar en la guerra contra Israel junto con Hezbollah. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán según Isbestia, ha declarado su disposición a luchar contra Israel junto con miembros del movimiento libanés Esboya. Según información no confirmada que entrega el diario Avia Pro, el comandante de la fuerza Al-Quds, Ismail Ahani, una rama del IRGC especializada en operaciones especiales fuera de Irán, ha llegado a Beirut, Líbano. Esta declaración iraní demuestra claramente la creciente tensión en el Medio Oriente, donde la situación entre Israel e Irán sigue siendo riesgosa y que viene desde hace muchos años. La colaboración entre el IRGC y Hezbollah podría crear una nueva realidad geopolítica en la región, aumentando la amenaza a Israel y poniendo en duda la seguridad del país y la estabilidad de la situación en Oriente Medio en su conjunto. Anteriormente se informó que en el sur del Líbano podrían estar ubicadas las fuerzas Al-Quds, que están monitoreando las posiciones del ejército israelí. El ministro de defensa de Israel, Joab Gallen, participó por videoconferencia en una reunión de ministros de defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, celebrada este jueves, informan medios locales. Advirtió a Hamas. No se equivoquen. 2023 no es 1943. Somos los mismos judíos, pero tenemos capacidades diferentes. El Estado de Israel es fuerte, unido y poderoso, aseveró Joab Gallen. Nosotros hemos golpeado muy fuerte, pero no hay errores. 2023 no es 1943. Somos los mismos judíos, pero tenemos diferentes habilidades. El Estado de Israel es fuerte, somos unidos y poderosos. En este sentido, comentó que la fuerza aérea del país hebreo está destruyendo los cuarteles generales del movimiento de resistencia islámica, Hamas, y fábricas de armas, así como bombardeando infraestructuras terroristas. Esta es una guerra por nuestro futuro en Oriente Medio, cambiaremos la realidad de la seguridad y Hamas no existirá. Llegaremos hasta el último autor y planificador de la masacre. Hasta la última persona en cuyas manos haya sangre de nuestros hijos. Será una guerra larga y difícil, pero el Estado de Israel vencerá, concluyó. Las brigadas al-Khazam, brazo armado de Hamas, han lanzado una andanada de misiles contra la ciudad israelí de Asdod en respuesta a un ataque contra civiles palestinos. Según un comunicado publicado la tarde de este jueves en su canal de Telegram, la cifra de muertos como resultado de los ataques israelíes contra la franja de Gaza desde la escalada de las hostilidades ha aumentado a 1.417, de los cuales 447 son niños, mientras que la de heridos es de 6.268, según el último balance del Ministerio de Sanidad de Palestina, publicado la tarde de este jueves. Yusuf Abu Mersouk, hermano del alto dirigente de Hamas, Mause Abu Mersouk, murió en el bombardeo contra un edificio industrial en la localidad de Rafa, situada en el sur de la franja de Gaza, reportan medios israelíes. Al menos 25 ciudadanos estadounidenses han huerto desde el inicio de la guerra palestino-israelí, declaró este jueves el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que se encuentra de visita en Tel Aviv, informan medios locales. Tenemos una serie de estadounidenses que siguen en paradero desconocido, estamos trabajando muy estrechamente con el gobierno de Israel para determinar su ubicación y, si han sido tomados como rehenes por Hamas, trabajar para conseguir su liberación, añadió. El mensaje que traigo a Israel es el siguiente, puedes que sea algo bastante fuerte para defenderse por nosotros mismos, pero mientras existe Estados Unidos, nunca, nunca tendréis que hacerlo, siempre estaremos de nuestro lado. Estas son imágenes de los resultados de los bombardeos perpetrados por Hamas en Askelon, El medio RT-Russian divulga estas imágenes correspondientes de las últimas horas, sobre los fuertes ataques que ha realizado algunas facciones de Lamas en esta zona, coches dañados, un agujero resultado del impacto de uno de los misiles de obuses utilizados por el grupo terrorista. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, confirmó la muerte de tres ciudadanos chinos y agregó que dos siguen desaparecidos, mientras que varios resultaron heridos en el conflicto entre Israel y Palestina. Hamas plantea áreas de la instalación de almacenamiento nuclear más grande de Israel con cohetes de largo alcance según el medio Avia Pro. En medio de las crecientes tensiones en la región de Medio Oriente, la ciudad israelí de Dimoune se ha convertido en blanco de ataques con misiles y drones. Especialmente preocupante es el hecho de que a pocos kilómetros de la ciudad hay un centro nuclear, lo que pone en riesgo no solo a los residentes locales, sino a toda la región en caso de daños a las instalaciones nucleares. Las autoridades israelíes están instando a los ciudadanos del norte del país a buscar refugio después de que Associated Press informara sobre una incursión de drones hostiles desde el Líbano. Se está llevando a cabo un ataque combinado, presumiblemente destinado a sobrecargar el sistema de defensa aérea Iron Dome, incluido el uso de drones, misiles e incluso parapentes. También ha habido informes de que Hamas está utilizando cohetes R-160 que tienen un alcance de lanzamiento de 160 kilómetros para atacar a Israel. Este nuevo giro en las tácticas de ataque marca una escalada significativa de la ameaza. Los aeropuertos de las ciudades sirias de Damasco y Alepo han sido objeto de sendos ataques por parte de Israel al mediodía de este jueves, por lo que se han activado las defensas aéreas en ambos casos, reportan medios locales. El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha declarado que el país se está preparando para lanzar una campaña militar a gran escala contra Hamas en la Franja de Gaza. Mi nación está de luto. Esta tragedia ha afectado a casi todos los hogares de Israel, expresó este jueves en una rueda de prensa en Jerusalén. Además, el mandatario vaticinó que la operación será larga y prolongada y señaló que básicamente representa una campaña contra el grupo turista, Estado Islámico. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, anunció este jueves que Israel tiene derecho a defenderse de este ataque bárbaro, asegurando que está en estrecho contacto con los líderes de Egipto, Qatar y Turquía. Scholz también afirmó que el ataque de Hamas contra Israel no habría sido posible sin el apoyo que Palestina ha recibido de Irán en los últimos años. Las declaraciones de júbilo del régimen iraní son despreciables. Los dirigentes de Teherán están mostrando su verdadera cara, declaró. Alemania permitirá a Israel utilizar dos vehículos aéreos no tripulados Herón que la Fuerza Aérea Alemana había desplegado en el país hebreo, declaró este jueves Boris Pistorias, ministro de Defensa de la Nación Europea, antes de una reunión de la OTAN en Bruselas, Bélgica. Asimismo, señaló que Israel les ha solicitado municiones para buques, detallando que debatirán sobre esta cuestión con su contraparte. Estamos al lado de Israel, señaló. El número de israelíes muertos desde la escalada de tensiones con Hamas ha ascendido a 1.300, mientras que el de heridos se sitúa en 3.300, con 350 de ellos en estado grave, informó este jueves la Corporación de Radiodifusión Israelí. Esboya atacó a Israel con copias de los drones kamikaze iraníes Shehid-136. Las unidades de Esboya tomaron medidas decisivas, enviando docenas de vehículos aéreos no tripulados, UAV, kamikazes de baja altitud y misiles guiados hacia Aifa e instalaciones estratégicamente importantes de la CFDI en el norte de Israel. Estamos hablando de la versión local de los drones iraníes Shehid-136. Además, se informa que más de dos docenas de saboteadores, utilizando parapentes de baja altitud, penetraron en la retaguardia de Israel. La situación se ve agravada por el hecho de que el circuito de radar de defensa aérea y antimisiles de la CFDI, basado en los radares multifuncionales El Barra Diagonal M-2084, ha demostrado incapacidad contra armas de ataque aéreo a baja altitud, lo que crea riesgos y desafíos adicionales para el sistema de seguridad israelí. Cabe destacar la información sobre un ataque combinado. El DRAN, según datos no oficiales, golpeó las baterías de los sistemas de defensa aérea israelíes, lo que permitió a Esboya desembarcar tropas con éxito en territorio de Israel. El 11 de octubre el diario Norteamericanos de New York Times titula, Drones de jamás hicieron, inútil, el sistema de vigilancia israelí en la frontera. Engañar a la inteligencia israelí segura de que jamás se centraba en el restablecimiento económico de la franja de Gaza y ya no buscaba enfrentamientos armados. Y encontrar una vulnerabilidad clave en el sistema de vigilancia en la frontera permitieron a los milicianos palestinos asestar el mayor golpe contra el país hebreo de las últimas cinco décadas. Contaron a The New York Times fuentes de seguridad de Israel. Los comandantes israelíes confiaban demasiado en el sistema de vigilancia que dependía por completo de las cámaras, los sensores y las ametralladoras operadas a distancia. Pensando que el control remoto, en combinación con armas, el vallado y un muro subterráneo para impedir la infiltración por túneles, imposibilitarían una visión masiva de su frontera. Sin embargo, el sistema de vigilancia a distancia tenía una vulnerabilidad. Podía ser destruido remotamente. Jamás aprovechó esa debilidad y envió drones para atacar las torres de base celular que transmitían las señales del sistema de control. confirmaron las fuentes del periódico y el análisis de los propios periodistas de los videos de drones publicados por Jamás. Sin posibilidad de recibir y transmitir señales, este sistema se hizo inútil, ya que los soldados a cargo de los controles no recibieron ningún indicio de alarma que los alertara sobre la abertura en la valla fronteriza con Gaza ni tampoco vieron a través del video de las cámaras de seguridad cómo. Jamás estaba destruyendo las barricadas. Si hemos resultado, más de 1.500 combatientes de Gaza ingresaron a Israel a través de casi 30 puntos de la frontera y llegaron a por lo menos cuatro bases militares israelíes sin ser interceptados, donde mataron a los soldados mientras estos estaban durmiendo, algunos todavía en ropa interior. Los cuatro funcionarios de seguridad israelíes que hablaron con The New York Times bajo condición de anonimato coincidieron en que detrás del éxito de la ofensiva de Jamás hay una serie de fracasos de la inteligencia y los militares de Israel, la confianza ciega en el sistema de vigilancia remota es uno de ellos. Otro error crucial fue concentrar los mandos en una sola base fronteriza, que resultó atacada poco después de la incursión. Esto impidió establecer las comunicaciones y alertar a tiempo al resto de las fuerzas israelíes. Los agentes de inteligencia tampoco controlaron los canales de comunicación clave utilizados por los atacantes palestinos y optaron por creer al pie de la letra las afirmaciones que los líderes militares de Gaza realizaron por canales privados, donde afirmaban que no se preparaban para ninguna batalla. Los palestinos sabían que esas conexiones estaban siendo monitoreadas por Israel. Tan solo seis días antes del ataque, el asesor de seguridad nacional de Israel, Sachi Genevi, declaró en una entrevista de radio, Jamás es muy muy comedido y entiende las implicaciones que supondría desafiar a los israelíes. La semana pasada, cuando miembros de inteligencia israelí brindaron informes a los altos mandos de seguridad sobre las amenazas más urgentes para la defensa del país, se centraron en los peligros que representaban los militantes libaneses a lo largo de la frontera norte de Israel. Apenas se mencionó el desafío planteado por Jamás.